Curso sobre el proceso y producción de fotografías con cámara estenopeica Un curso para conocer los inicios de la fotografía, una alternativa casera de la cámara fotográfica moderna, el proceso de revelado de una imagen capturada en papel fotosensible. La fotografía es una arte y su producción una ciencia. Objetivos del curso Conocer el inicio y evolución de la fotografía Entender los principios físicos y ópticos en los que se basa la cámara oscura Construir una cámara estenopeica portátil Crear una fotografía en negativo Es aconsejable, antes de comenzar, entender el funcionamiento de una cámara oscura. Aristóteles ya hablaba de esta en sus escritos mencionando que si se practica un agujero en una pared, En la pared opuesta se ven proyectados los objetos que se encuentran ante el agujero. Esta imagen proyectada en la pared aparecerá reducida de tamaño e invertida respecto al objeto original. Es habitual que estemos en una habitación a oscuras con la persiana bajada y podamos distinguir cómo, a través de las rendijas de la persiana, en la pared o en el techo se proyectan las imágenes de la calle de la misma forma que se ha citado anteriormente. Gracias por ver el video.